Ahora vamos a estar siguiendo con el tema de las secas, de los buenos attractors, vamos a estar una mosca que se llama Pearwood, esta es una mosca que la diseño Jack Dennis, Jack Dennis tenía una pelea amistosa con su querido amigo John, perdón con Lee Wolf, entonces cuando contaba toda esta historia contaba por Jack Dennis, cuando Lee Wolf hace la rola Coachman le encantó la mosca esta a Jack y Jack dijo yo la voy a hacer mejor, entonces empezó a hacer una mosca que lamentablemente nunca se la llegó a mostrar a su amigo, que es lo que vamos a hacer ahora, bueno inicialmente pongo un poquito de abina acá atrás, en la cola del anzuelo básicamente, o el comienzo del shank, para dividir las colas, voy a usar un material que es muy poco conocido en los atadores, esto es coipo, mal llamado nutria, mal llamado nutria, el coipo tiene un pelo buenisimo y muy duro, se los recomiendo para las colas, las colas de las secas. ¿Cómo conseguiste coipo? Directamente es una cerda, en uno de los proyectos que tenía el sean, de tratar de auto abastecerse económicamente, automantenerse, no, hicieron un proyecto de coipos, creaban los coipos, y bueno un poco de, era mostrar el tipo de carne que tenían, que se yo, y bueno quedaban las pieles, dentro de las pieles, en su momento me propusieron a mi si se podía hacer algún tipo de mosca, con las pieles, y bueno me trajeron un par de pelos, los probé, y realmente tienen algunos pelos muy buenos, no todo el cuerpo es bueno, y no todo el cuero es bueno, pero hay algunos pelos que son interesantes. ¿De que sectores del cuerpo? Esto es de la zona de acá de las carretillas, de los mofletes, digamos, los cachetes, es una cerda, con esta cerda, las ponemos en 45 grados, volvemos a lo mismo que cualquier detalle, esto se puede acomodar con el diving, una mosca también que flota, realmente muy bien, le hacemos un poste, me gusta usar mucho el material este sintético, que es el anterior ¿no? El mismo, el polyjarn, esto ahora lo llevo hacia arriba, y después lo vamos a dividir. Hay una historia con esa mosca ¿no? De pesca. ¿En un río? Sí. ¿En un río que yo conozco? Sí. ¿Ahí está tu pescado? Esas. Contala, contala. Sí, es media. No des nombre, pero bueno. No, éramos los tres, no, éramos más, éramos como cinco. O como cinco guiando, y uno de los guías venía mal, venía despotricando, que ya no había más pescados en el chimewin, que esto, que el otro, que tanta presión, que el cultivo, bueno, un poco de razón, por ahí tenía, pero no tanto. Claro. Bueno, paramos a almorzar, así, medio día, mientras terminamos de juntar las cosas, después del almorzo, sabí que Carlos había visto un pescadito, estaba subiendo ahí, a la pasada, ya ahí nomás, cuando parás para el almuerzo. Sí. Este, y este guía también, se guía, no, que yo te digo, que acá, los pescados que quedan son contados, que esto, que el otro, y Carlos le dice, no, yo no creo que sea tan así, mirá. Ponemos un ribbing, un pedacito de flash a bu, para hacer un ribbing. Sí. Te escucho, miren. Yo no creo que sea tan así, le dice. Vamos a ver, creo que acá tiene que haber uno. Y la historia de que con esta mosca agarra y le pone, le pone la mosca donde está el pescado subiendo, y dice, ahí está tu pescado. Pero en el primer tiro, la anécdota fue que en el primer tiro, ya el tipo la tenía ahí medida, ya tenía bien posicionada, el primer tiro, el otro. Sí, no hay que ser tan extremista. Me pasa que, que se yo, hay momento en momento, todos tenemos un día bueno y todos tenemos un día malo, y bueno, no porque tengas un día bueno vas a ser un mejor guía. No, pero es lo que hablamos muchas veces, el pescador, el guía también a veces, pero el pescador busca la respuesta cuando las cosas no salen en el afuera, no en él. Entonces, es más factible que estés haciendo algo mal vos, que todo lo demás conspire contra vos. Claro. Pero bueno, a veces sí, las condiciones no son las mejores, y bueno, pero en general a veces no, que la caña, que la línea, que el guía, que el clima, que el día, que la trucha, y resulta que estás haciendo algo mal. Tan cual. Y el guía a veces no es mago. No, no, no. Hay una parte que el pescador tiene que hacer, que es la que vos no vas a hacer, que la tiene que hacer él. Otra cosa, otra cosa muy importante es, no hay, no hay buenos guías y malos guías. Hay guías con más experiencia y guías con menos experiencia. Pero cualquier guía se va a matar para que el pescador la pase bien y que aproveche no tan solo su dinero, porque obviamente acá todo le cuesta un esfuerzo para dar una salida de pesca, sino que tenga una buena experiencia, que aprenda. Aparte, no tan solo se trata de evaluar la cantidad de peces que capturó el pescador a lo largo del día. Yo creo que al momento de finalizar el día, el pescador que contrató un guía tiene que preguntarse, ok, pesqué mucho, aprendí poco, pesqué poco, aprendí mucho, pesqué mucho y aprendí mucho, ¿qué es lo que hice? Ese tipo de evaluación. Porque el pescador va a seguir pescando. El guía se queda en el lugar. Entonces esas son las cosas que el pescador debe preguntarse y evaluar. Yo creo que el que contrata un guía tiene que aprovechar todo lo que el guía tiene para tratar que no es solamente llevarlo al lugar y decirle el pescado está ahí. Exactamente. Es una gran oportunidad de aprender de alguien que vive gran parte del año en el agua. Entonces, vas a pescar a tierra del fuego, contratás un guía y lo volvés loco preguntándole sobre el comportamiento de las truchas. ¿Cuánto hay para saber sobre el comportamiento de las marronas de allá que uno desconoce? No, por eso. Vos cuando guías en tu zona está bien, vas vos, no necesitas. Pero cuando vas a otra zona, sí, necesitas un guía. ¿De qué se trata? Vos siendo guía. Ser guiado vos. Claro. No hay que… ¿Y si no se estaban los días tratando de entender el lugar? No, perdés mucho tiempo. Entiendo, bueno, no toda la gente tiene dinero para, digamos, contratar un guía siempre, todas las veces, pero cuando tiene la oportunidad, aprovecharlo al máximo. ¿Se acuerdan cuando les decía de tocar los materiales? Sí. Fíjense que yo tengo la cera acá para usar el laven, pero si ustedes apretan bien los dedos, usan el material, como yo les digo, apretenlo, manejenlo, les va a quedar bien, no hace falta que tengan que estar usando la cera continuamente. Acá lo que vamos a hacer, para dividir las alas, es pasarle una vuelta en 45 grados, entonces de esa forma no, las alas no se van a juntar, ¿si? Más o menos por eso. Porque veo que las alas vienen en el medio, están de la pata, no están adelante. Exacto. Es un tamaño más grande de lo normal, ¿eh? Sí. Esto es un tamaño un poquito a nivel demostrativo, esta mosca a mí personalmente me gusta ser la más chica, ¿eh? Pero es una mosca que se las recomiendo porque, ve lo que yo decía nuevamente, hay gente que tiene miedo de tocar el hackley. Claro, nada, 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 nada. Usenlo, hagan de cuenta que están atando una bullwager. Yo les muestro que después la mosca se acomoda enseguida. Bueno, es lo que yo les decía de acomodar nuevamente el hackley. Sí. ¡Gracias!